hola qué tal amigos del canal bienvenidos a un nuevo review en esta ocasión conseguimos la nueva palomera de cinemex es la segunda palomera por los 85 años de marvel recuerden que van a salir 6 en total esta es la segunda y pues bueno tiene un costo de 589 pesos con sus dos refrescos y unas palomitas y hoy es la venta general para todo público no importa si no tienes tarjeta bueno vamos a verla un poquito más de cerca la verdad llama mucho la atención sí sí me gustó en vídeo no se ve tan chida como en persona ya teniéndola de frente así que miren les voy mostrando lo que es esta parte de esta como tipo torre aquí las grietas en estos ladrillos de que ya está todo medio destruido vean todo esto que es como fuego como si fuera lo que sale del planeador del duende verde es todo lo que va dejando de fuego con algo de humo esto blanco sería como el humo porque vean la parte de atrás del planeador cómo va haciendo este efecto y vean nada más las figuras ahí vemos a spider-man que trae de su telaraña lo que es esta roca que está a punto de lanzársela al duende verde vean nada más vean nada más que escena el planeador pues no está tan detallado como que lo hicieron así tipo al ahí se va porque pues en sí no tiene detalles está totalmente en color plateado pero me encanta que estas rocas están como saliendo una para cada lado porque le da mucha vista a lo que es la figura y vamos a quitar las figuras para verlas un poco mejor miren ahí está el duende verde la verdad está muy bien detallado del rostro aquí está lo que es su calabaza vean nada más este no se le puede quitar porque viene totalmente pegado en la parte del pecho y aquí tenemos tenemos al spider-man que viene hasta con textura en el traje me gustó quizás sea una figura muy sencilla pero si luce bastante ya en la palomera pues vean el espacio para palomitas la verdad no me gustó pues prácticamente no no le cabe nada incluso ni siquiera puedes meter bien la mano entonces pues creo que como palomera no es una buena opción pero luce bastante como una figura en la parte de abajo vemos el logo de los 85 años de marvel y de grupo saberín acá como en una forma de una telaraña muy chido para encenderla trae unos interruptores aquí hay que quitarle un seguro y después prendemos el interruptor vean qué tal así se ve prendida como la ven ustedes la verdad la cámara no le hace justicia a lo padre que brilla la palomera a mí me encantó y e y y y y y y y bueno amigos que me dicen ustedes la verdad el precio se me hizo un poco elevado 589 pero pues ya saben que lo es fireman se vende como pan caliente y otra cosa que me hubiera gustado que la luz prendía sobre todo en específico en esta parte que sale del planeador todo esto ahí era donde debería estar la luz aunque yo sé que aquí la pusieron pues para que se vea de frente y luzca un poco más pero no les costaba nada también ponerle un poquito de este lado vean qué bonita se ve la palomera ya con su torre y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Regálenme un like, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!